Nuestros bomberos llevan seis días combatiendo este incendio, pero seguimos trabajando para garantizar la seguridad de nuestros residentes como la de nuestros bomberos también. Para esto, representantes de la Agencia de Protección Ambiental han producido su tercer informe de 24 horas, el cual se puede encontrar en la página de red miamidate.gov-wastefire, junto con sus dos reportes previos. Estamos en contacto con nuestros expertos en Jackson Health para revisar los últimos informes de la EPA y proporcionar las recomendaciones necesarias. A medida de nuestros bomberos obtengan mayor acceso al centro del incendio, anticipamos un aumento de humo. Por precaución y en base a la guía de la Agencia de Protección Ambiental, recomendamos que todos los residentes que residen entre Noroeste 74 Calle y Noroeste 92 Calle y Avenida 92 Northwest y también 112 Avenida entre los dos permanezcan en el interior hoy, viernes de febrero 17. Todos los residentes con problemas respiratorios, especialmente los adultos mayores, los niños pequeños y las mujeres embarazadas deben tomar precauciones adicionales, como usar una máscara si necesitan estar afuera. Gracias a la alcaldesa por su mensaje tan claro de lo que podemos y no debemos hacer en particular. Déjame darles gracias a los expertos que están aquí de nivel federal, del condado y también del estado. Simplemente, como ustedes saben, yo soy un residente que vivo a menos de media milla de este sitio y seguiré las recomendaciones que la alcaldesa acaba de mencionar y que los expertos mencionaron. Yo lo que le diría a todos ustedes, en particular mis vecinos en la ciudad del Doral, los que viven y trabajan aquí, que por favor, si no tienen que salir en los próximos días, no salgan. Yo, como mencioné, vivo a menos de media milla y no saldré a tener ningún tipo de caminar, etcétera, en el área hasta que no esté todo claro en el área. Y número dos, no importa su edad, si es niño o la tercera edad, los que tienen problemas con respiración, por favor, si salgan, pónganse las máscaras como recomendó el doctor. Es muy importante, aquellos que en particular tienen problemas respiratorios, que si van a salir, se protejan cuando están cerca de esta área. Y finalmente, déjame darles las gracias al Departamento de Bomberos, los hombres y las mujeres que llevan ya casi una semana batallando este fuego y es muy importante señalar que no solamente están batallando el fuego, pero han controlado el fuego y han mantenido a los residentes de Doral y del condado Miami-Dade y el distrito, entonces, en una situación bastante segura, donde no ha habido ninguna persona, hasta ahora que se, que sepamos, incluyendo nuestros bomberos que han tenido problemas resultando este incidente. Según las recomendaciones recibidas esta mañana del condado de Miami-Dade y los expertos, hemos decidido cerrar las operaciones en los próximos parques Doral Glades Park y Doral Legacy Park con efecto inmediato hasta nuevo aviso. Toda la programación y los eventos al aire libre en todos los demás parques serán reprogramados a una fecha al futuro. Todas las inspecciones del Departamento de Construcción de Doral programadas para hoy serán reprogramadas para el martes 21 de febrero. Nuestro Departamento de Policía de Doral ha estado trabajando en conjunto con la Policía de los colegios públicos y con las escuelas afectadas como Doral International Math and Science y Divine Savior Academy para ayudar en el tráfico escolar y una salida orden ordenada y segura. Les recomendamos que continúen evitando la área y permanezcan adentro el día de hoy como se ha hecho las recomendaciones de los expertos. Manténganse atento a todas las actualizaciones sobre estos importantes desarrollos a través de nuestra plataforma de redes y las páginas de web que le hemos le hemos dado a llegar. Quiero seguir agradeciéndole a la comunicación a la alcaldesa Daniela Lavin Cava del condado y a los bomberos de Miami-Dade County igual que a los policías por su valiente trabajo durante este tiempo difícil. Para nosotros la prioridad principal es la seguridad de nuestra comunidad. El distrito ha estado en constante comunicación y coordinación con el condado y con la ciudad de Doral basados en cambios en la situación y reportajes de la EPA. Esta mediodía comunicaciones directamente a los padres fue mandado pidiendo a esos padres de niños en la escuela de la academia de Andrea Castillo y la escuela secundaria de Ronald Reagan vengan y recogen los niños temprano de la escuela. Ese proceso empezó por mediodía quedaban menos de 45 niños en Andrea Castillo la última vez que chequeamos y menos de 700 niños en la escuela de Ronald Reagan también. Ese proceso sigue con orden y le apreciamos la fuerza de la policía de Doral y del distrito en mantener esa orden. Le pedimos por supuesto paciencia con los padres durante este proceso. Además de eso las actividades afuera siguen cerradas. Cualquier niño que no pueda ser recogido temprano se permanezca dentro de la escuela hasta el tiempo de salida por padre o por transporte de la junta escolar. Por supuesto le pedimos a los padres que estén atentos a comunicaciones del distrito para ver cómo, qué cambios de actividades podemos realizar el martes. Nosotros vamos a estar evaluando esas actividades y las decisiones el lunes y avisamos tan pronto tenemos una decisión. Muchas gracias.